Música Lo primero que voy a hacer va a ser pegar con silicón caliente todo lo que es este Alrededor, alrededor para, primero voy a pegar lo que es el centro Si lo quieren coser es opción de ustedes, pero la verdad no hay necesidad Porque después como les digo, después vamos a decorar, a tapar lo que es esta parte de aquí No vale la pena coser, así que este, así que voy a comenzar a pegar Música 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 Esta parte que sobresale, si lo quieren lo pueden cortar O lo pueden meter así, doblarlo así y meterlo Pero creo que yo lo voy a cortar Música 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 Esto guardenlo porque sirve para relleno para otra ocasión, otro muñequito que queramos hacer Y ahora voy a pegar todo alrededor Música Música Bueno aquí ya tengo las piezas ya pegadas Las tres piezas Y yo lo que hice, esta es la parte de abajo del sombrero Lo que hice fue que doble Aquí Y pasé tijera aquí Y iba midiendo Que esto Me entrara bien acá Que fuera completo Esta parte no la vamos a pegar Porque aquí va a entrar Porque aquí va a entrar esta parte de aquí Y ahí lo vamos a pegar Ahora lo que vamos a hacer Va a ser pegar lo que es el sombrero Como vieron Traté de que me quedara justo Y ahora voy a pegar lo que es esta parte de aquí Para que no se me salga Este, el relleno Música 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 Gracias por ver el video. Voy a pegar las tres piezas, pero primero voy a ponerle silicón acá. Ahora, como ven, la parte de arriba del sombrero o la parte de abajo del sombrero todavía no la tengo pegada. Ya pegué lo que es la cabeza y ahora voy a pegar la parte del sombrero. Ahora voy a pegar el sombrero en esta parte de aquí. Por esto que está aquí no importa. Ustedes saben que siempre uno busca cómo está para esas imperfecciones. Así que... Ahora aquí le voy a poner una cinta. Para que tape lo que está aquí feo. Esta parte de aquí. Y aparte como aquí va a ir un lazo, entonces voy a dejar las dos cintas juntas aquí. Voy a hacer la unión exactamente aquí en esta esquina. Por aquí va a ir el lazo, entonces va a tapar eso. Por aquí va a ir el lazo. Y ahora le voy a poner lo que son estos copos de nieve. Más o menos como los quiero. Primero voy a pegar los copos porque después voy a pegar aquí en esta partecita que quedan así. Un poco de... Unas cuantas lentejuelas. O así me... O lo puedo dejar también así que queda muy bien. También hay figuritas de foamy. Que le pueden poner... Yo creo que no tengo necesidad de ponerle lentejuelas. Creo que no le voy a poner lentejuelas. Le voy a poner este mejor este. Así todos los copitos me gusta como queda. Como les digo, siempre les digo, la decoración va a ser gusto de ustedes que le quieren poner y que no le quieren poner. Me salió más fácil el trabajo. Si ustedes le quieren poner todo lo que es lentejuela, pónganle. Bueno, yo aquí yo le pegué lo que es la cinta zigzags aquí alrededor, como tapando la orilla. Y ahora lo que le voy a poner va a ser los ojitos. ¡Gracias! 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 Le voy a poner hilo blanco para que no salga mucho por acá. Y ahora le voy a pegar lo que es la naricita. Y ahora le voy a hacer lo que es la boca. Ahora con hilo negro, voy a pasar el hilo tiene cuatro hebras por dos al doblarla. Aquí tengo cuatro hebras y al doblarla quedan por ocho. Y lo voy a meter por este lado. Para que no quede el nudo por fuera. Y voy a tratar que el hilo no traspase la parte de atrás, que quede por encima. ¡Gracias! 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 Y ahora voy a tratar de salir para calorías. Aquí voy a hacer el nudo para que no me quede nada por la parte de atrás. ¡Gracias! 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 Y acorte lo que es la corbata. Ahora este... La voy a poner acá y luego la voy a pegar con silicón caliente. Pero primero la voy a acomodar. ¡Gracias! Y ahora le voy a poner La voy a pegar con silicón caliente Bueno, aquí ya está el proyecto terminado Espero que les guste Es fácil de hacer, no se dilata nada No lleva costura Así que así queda Pueden hacer Bueno, eso va a depender de la puerta Si lo quieren poner al frente de la puerta O en lo que es la La cerradura de la puerta O donde ustedes lo quieran poner También lo pueden poner en una pared Donde ustedes lo quieran poner Bueno, espero que lo hagan Que lo compartan Que se suscriban a mi canal Y si les gustó que le den like Este Bendiciones a todas las personas Que me han dejado bonitos comentarios Se los agradezco mucho Así que feliz navidad a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!